Gracias Nancy. Buenas a todos. Para la Contraloría General es muy importante que ustedes nos acompañen en esta mañana. Mi compañera Nancy les comentó sobre el proceso presupuestario en general y me corresponde a mí hablarles de las particularidades. Básicamente, ¿cuáles son algunas de las principales particularidades del proceso presupuestario de las municipalidades? Bueno, vamos a detenernos en la aprobación y en la ejecución. Estas son dos fases importantes del proceso presupuestario. En la aprobación presupuestaria vamos a hacer un repaso por las atribuciones del Consejo Municipal y las atribuciones del Alcalde Municipal. Estas están contenidas en el artículo 13 y 17 del Código Municipal. Luego vamos a hacer una revisión del acta, del artículo 106, qué es lo que Contraloría, revisa, cómo lo revisa y conversarles un poco sobre la ejecución y particularidades de las municipalidades, cómo son las modificaciones presupuestarias establecidas en el 109 del Código Municipal y los compromisos presupuestarios establecidos en el 116. Ahora sí, les comentaré sobre las diferentes etapas que sigue el proceso presupuestario municipal para obtener la aprobación. Cabe resaltar que hay una aprobación interna y una aprobación externa, como les comentó Nancy anteriormente. ¿Cuál es este proceso? Bueno, vamos a ver. El alcalde municipal a más tardar el 30 de agosto debe de enviar el proyecto de presupuesto al Consejo Municipal. Esto está contenido en el artículo 104. Una vez que llegue al Consejo, este tiene un mes aproximadamente para poder deliberar. Aquí hay que hacer detenernos porque aquí debe de haber una buena coordinación entre el Consejo Municipal y el alcalde. Vamos a ver. ¿Por qué tiene que haber una buena comunicación? Porque el Consejo tiene la potestad de trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto este proyecto de presupuesto para que lo analice, para que dé sus recomendaciones y emita el dictamen. También tiene la potestad de no hacerlo, toma un acuerdo y no tiene que ir a esta Comisión de Hacienda y Presupuesto. ¿Pero por qué recalco tanto que debe de haber una buena coordinación? Porque el alcalde municipal tiene hasta el 30 de septiembre para enviar el presupuesto a la Contraloría General. Este presupuesto debe estar debidamente transcrito y debe contener todos aquellos documentación, todos aquellos ajustes que el Consejo necesite realizarle a este proyecto de presupuesto. Entonces, tiene que haber una reglamentación. Preferiblemente, esa ha sido como una de las recomendaciones que estos tiempos estén debidamente reglamentados para que pueda llegar al 30 de septiembre a Contraloría General. ¿Por qué? Porque el mismo Código Municipal le establece a la Contraloría General que si los presupuestos no ingresan el 30 de septiembre, estos deben de ser improbados totalmente. Una vez que ingresa con esa aprobación interna que le da la validez el Consejo, Contraloría hace un análisis a partir del 1 de octubre y hasta el último día hábil de diciembre para emitir su acto final. Una vez que Contraloría emite ese acto final, Contraloría remite ese presupuesto o ese documento de aprobación o aprobación parcial al alcalde municipal para que ejecute. El alcalde municipal es el responsable de la ejecución del presupuesto municipal. Seguidamente, quiero comentarles y repasar las principales atribuciones del alcalde. Como les comenté, trasladar el proyecto de presupuesto al Consejo Municipal, refrentar el acta donde constan los presupuestos aprobados por el Consejo y enviar a la Contraloría el presupuesto inicial aprobado a más tardar este 30 con todas las observaciones ya incluidas en este documento y remitir el acta. Esto lo pide el artículo 106 del Código Municipal. Luego, presentar otros documentos presupuestarios a conocimiento del Consejo, como son la liquidación, presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias. Estas se las conversaré un poco más adelante porque tienen una particularidad. Someter aprobación a la Contraloría los presupuestos extraordinarios dentro de los 15 días naturales posteriores a la aprobación. Y aquí es muy importante porque este es uno de las principales aprobaciones que se dan luego, por ejemplo, de Semana Santa. No consideran que son días naturales y lo envían posterior a esos 15 días. Y el código es muy claro al establecer que nosotros debemos, nosotros Contraloría General, debemos improbar esos presupuestos. Luego deben de remitir los productos finales de todas las fases del proceso presupuestario que están debidamente establecidas en las normas técnicas, en concordancia también, muchos de ellos con el Código Municipal. ¿Cuáles son las principales atribuciones del Consejo Municipal relacionadas con este proceso? Bueno, aprobar el Plan Anual Operativo, conocer y deliberar sobre los dictámenes emitidos por la Comisión de Hacienda y Presupuesto respecto a los documentos presupuestarios y discutir y aprobar o improbar el presupuesto inicial y las variaciones presupuestarias que le presente el Alcalde Municipal. ¿Qué es lo que Contraloría revisa? Esta es una particularidad de las municipalidades, porque las municipalidades son las únicas instituciones del sector público a las cuales tenemos que hacerle una revisión del acta. ¿Qué es lo que pasa? Que el resto del sector público simplemente envía un acuerdo de la transcripción, perdón, la transcripción de ese acuerdo. Luego, ¿entonces qué revisamos? Bueno, lo que nos establece el código que esté debidamente transcrita, completa, con ingresos, con gastos, con el plan anual, con la información complementaria que Contraloría General solicita en las indicaciones para la remisión de estos documentos. Luego, revisamos que esté foliada, sellada, firmada y refrendada, también de acuerdo a lo que el Código Municipal establece. Hacemos una confirmación del coro, que la cantidad de los miembros que votaron sea la correcta para que estén avalados para tomar esa decisión. Luego, se hace una verificación de que los regidores que votaron, ¿verdad? Ese coro, estén debidamente inscritos y cuenten con las credenciales del Tribunal Supremo de Elecciones. Luego, se revisan los presupuestos iniciales, que sea una sesión exclusiva, extraordinaria y en septiembre. Y aquí me detengo con la sesión exclusiva. ¿Por qué? Porque resulta que muchos regidores, cuando están en la discusión del presupuesto inicial, solicitan que se incluyan nuevos, nuevos, este, mociones, este, solicitan o interrumpen, y esto ha generado la aprobación total del presupuesto municipal. Porque el código es muy claro al decir que es exclusivamente para la aprobación del presupuesto inicial. Otra particularidad que tienen las municipalidades son las modificaciones presupuestarias. Estas están establecidas en el artículo 109 del Código Municipal y establece claramente que quien tiene la potestad de hacer aprobaciones entre programas, por ejemplo, ahí podemos ver del programa A, que necesite hacer una modificación, dándole contenido al programa B, y voy a poner un ejemplo, se rebajarían, por ejemplo, la partida de materiales y suministros para aumentar la partida de amortización que tiene el programa B. Eso se vale siempre y cuando haya un acuerdo del Consejo Municipal. También se puede, entre el mismo programa y podemos visualizar ahí el ejemplo del programa B, si pueden rebajarse la partida de materiales y suministros para aumentar la de bienes duraderos o viceversa, siempre con el acuerdo municipal del Consejo Municipal. Es el alcalde quien propone este tipo de movimientos entre gastos, y eso es algo importante, son movimientos entre gastos, las modificaciones presupuestarias, como ya Nancy les comentó anteriormente. Otra particularidad se establece en el artículo 116 del Código Municipal. Este establece que los compromisos efectivamente adquiridos que queden pendientes del periodo que termina, pueden liquidarse o reconocerse dentro del término de seis meses sin que la autorización deba aparecer en un nuevo presupuesto vigente. ¿Y cómo funciona? ¿Y cómo funcionan los compromisos? Bueno, comentarles previamente que existe un principio de anualidad, el cual se establece del 1 de enero del 2023, como ejemplo, al 31 de diciembre de ese mismo año. Entonces, todas las instituciones cierran sus presupuestos. ¿Qué es lo que sucede? Que, bueno, tienen hasta el 15 de febrero del año siguiente, en este caso 2024, para presentar la liquidación presupuestaria a la Contraloría General. El resto del sector público lo presenta el 16 de febrero por norma técnica, pero las municipalidades lo tienen establecido en el Código Municipal. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos compromisos presupuestarios y cómo armonizamos con el resto del sector público el que las municipalidades puedan ejecutar hasta el 30 de junio? Bueno, lo que Contraloría ha solicitado es que las municipalidades el 15 de febrero liquidan ese presupuesto e incluyen los gastos como ejecutados y lo que busca es que puedan ejecutar durante esos seis meses siguientes. Luego, si no lo pudieron ejecutar por alguna razón, el 30 de junio pueden hacer la liquidación y nuevamente incorporar los recursos a la corriente presupuestaria del 2024 para que Contraloría apruebe los recursos que decida el Consejo sean para algún fin específico de la institución. Eso resulta fundamental porque Contraloría ha solicitado a las instituciones y a las municipalidades una serie de reglas para que puedan quedar recursos del periodo anterior y se puedan liquidar en ese periodo. Luego quiero conversarles acerca o darles contexto, el contexto municipal en la aprobación aquí a lo interno de Contraloría y darle algunas sugerencias importantes que hemos observado. Resulta importante comentarles que el año pasado finalizamos la aprobación presupuestaria atendiendo 983 gestiones. Esto es un volumen importante de requerimientos, de información, de trámites de aprobación presupuestaria. Y se los voy a comentar brevemente, son 279 documentos entre presupuestos extraordinarios, de beneficios patrimoniales y de presupuestos iniciales. Cabe resaltar que nosotros recibimos el 30 de septiembre todos los presupuestos iniciales para el periodo siguiente y de esos son 120 documentos sin considerar los que ya están en trámite. Entonces es un volumen importante. Sin embargo, aquí quiero hacer esta mención sobre estos 554 solicitudes de subsanación de presupuestos. Verá que tenemos que realizar que nacen o se generan de esos presupuestos extraordinarios que vienen incompletos, que las justificaciones no son claras y nosotros siempre solicitamos la remisión en las indicaciones, solicitamos cada uno de los puntos necesarios para realizar esa aprobación fluidamente. Entonces aquí tal vez ustedes como nuevas autoridades que van a asumir esas funciones, les agradecemos que le presten atención a esas justificaciones que envían a la Contraloría General, a todos los requisitos que solicitamos complementariamente para que el presupuesto pueda fluir cuando ingresa a Contraloría. Y ojalá no tener que hacer ninguna solicitud de información adicional, la cual es también potestad de Contraloría si la realiza o no la realiza. Por eso es tan importante que esas justificaciones sean claras, precisas, que la información venga completa. Luego, quiero comentarles sobre esos 150 solicitudes de apertura del SIP, que no son ni más ni menos que solicitudes por errores u omisiones que las municipalidades nos solicitan. Verá, como les he comentado, si nosotros atendemos esas aperturas, esos errores, esas omisiones, eso quiere decir que nosotros tenemos que dejar de lado la revisión o la aprobación de los presupuestos para poder atender. Y aquí también me voy a detener en dos aspectos fundamentales. Y uno es, cuando les digo que dejar de lado la aprobación para atender documentos, verá, a los que no le podemos dar trámite. Por ejemplo, y ustedes como jerarca tenerlo presente, resulta importante, verá, indicarles que la Contraloría no puede otorgar autorizaciones para no cumplir con una ley o con una norma. Por ejemplo, los plazos de remisión de la liquidación. Podemos recibir hasta 20 solicitudes de, mire, yo no he podido enviarle la liquidación, no se la voy a, me autoriza a mandársela, ya no el 15 de febrero, sino el 30, porque no, Contraloría no puede autorizar esas cosas. Pero ese requerimiento que ustedes nos hacen para nosotros atenderlo de la mejor manera, debemos paralizar un presupuesto y comenzar a darle trámite y contestarles que nosotros no podemos dar esas autorizaciones. Verá, entonces, tal vez como para tenerlo claro por ahí, verá que cuando venga el encargado de presupuesto, mire, no tenemos tiempo, mandemos una solicitud de autorización, esas solicitudes de autorización Contraloría no las puede otorgar. Algo importante son las razones de improbación que realiza la Contraloría General para que lo tomen en consideración. Bueno, y me permito iniciar con el incumplimiento, o el punto número 6, incumplimiento del artículo 99 del Código Municipal, porque también es una de las particularidades que tienen las municipalidades. ¿Qué es lo que ese artículo señala? Pues ese artículo lo que señala es que si las municipalidades no incluyen en sus presupuestos los planes de pago para hacerle frente a sus obligaciones, la Contraloría General debe de improbar el presupuesto totalmente. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que muchas veces incluyen el crédito o el préstamo, ese financiamiento, y no incluyen la amortización y los intereses. Y Contraloría no podría aprobar en esas condiciones un ingreso, digamos, para el crédito porque no lo está haciendo frente a la nueva obligación que va a adquirir la municipalidad. Y aquí resulta importante y dar un mensaje que ese crédito o ese financiamiento debe de contar con la aprobación del Consejo Municipal. Verá, ese ingreso debe tener una aprobación del Consejo Municipal y luego para poderlo tramitar e incluirlo en el presupuesto que se presente a Contraloría, ya sea en un presupuesto inicial o en un presupuesto extraordinario. Luego, la falta de contenido presupuestario para financiar las partidas o subpartidas de gastos necesarios para todo el año. ¿Cómo hemos hecho las improbaciones? Bueno, las municipalidades indican, no, no tengo todos los recursos para hacerle frente a las remuneraciones. Contraloría no podría aprobar un documento presupuestario en esos términos. Luego, algo muy importante y que se ha dado en los últimos años es el incumplimiento del artículo 3 de la Ley de Protección al Trabajador. Este artículo establece claramente que si la municipalidad o la institución no incluye el 1.5% para el Fondo de Capitalización Laboral, Contraloría no puede aprobar un presupuesto en esos términos. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ese cálculo es fundamental en la aprobación de los presupuestos porque hemos tenido que aprobar presupuestos porque no incluyen todas las partidas correspondientes. Sin embargo, en las indicaciones, en la certificación del bloque de legalidad está establecido cuáles subpartidas son las que deben la institución utilizar para ese cálculo. Otro tema importante y por lo que hemos hecho improbaciones totales es la atención a las sentencias judiciales pendientes o las sentencias también de sala constitucional cuando los jueces de la República nos establecen Contraloría. Usted no puede aprobar ni dar trámite a ningún documento presupuestario cuando esta sentencia esté pendiente de presupuestar por la municipalidad o pendiente de pagar por la municipalidad. Luego está el incumplimiento al artículo 106 del Código Municipal. Como les comentaba anteriormente en la filmina, del proceso, ¿verdad?, de la aprobación interna y externa y de esa comunicación que debe de haber o existir entre el Consejo y el Alcalde. ¿Por qué? Porque debe de tener tiempo suficiente la persona encargada de remitir el presupuesto o digitar el presupuesto en la Contraloría, en el Sistema de Información de Planes y Presupuestos para poder remitir ese presupuesto íntegramente y también que el acta esté íntegramente ya con todos los ajustes solicitados si fue que existieron, ¿verdad?, y que se dieron. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que no lo remiten muy tarde a la Alcaldía, entonces no pueden enviarlo a tiempo Contraloría y Contraloría ha tenido que improbar el presupuesto en ese sentido. Luego, que el acuerdo no está aprobado, vamos a ver, ¿y qué quiero decir con que este, perdón, el presupuesto no tiene un acuerdo de aprobación? Pues, básicamente, porque lo que aprueban es el dictamen de la Comisión. O, este, hacen una mezcla de aprobaciones de esos acuerdos y no queda clara qué es lo que están aprobando. Es una sugerencia, y la Contraloría lo ha manifestado, que pueden ser acuerdos independientes, ¿verdad?, para el plan operativo, para la aprobación del presupuesto, para la información plurianual. Entonces, tal vez tomar ese tipo de sugerencias porque nos colaboran y contribuyen a que el presupuesto también sea razonable esa aprobación, ¿verdad?, del acto. Porque cuando no hay claridad, también hemos tenido que improbar. Luego, este, y algo muy importante y por lo que hemos tenido que improbar en la Contraloría General es por la información plurianual incompleta. ¿Qué es lo que sucede? Ya Nancy les comentó sobre la reforma del artículo 176. Y es importante aclarar aquí que este no es un tema del encargado de presupuesto de la municipalidad. Esto es un tema estratégico, es un tema que la institución debe tomarse muy en serio y que Contraloría General lo que solicita es la información, o sea, un extracto de esa presupuestación y ese marco plurianual que debe de existir dentro de las instituciones, dentro de las municipalidades, para impulsar, para ver más allá de un presupuesto anual, para realmente fortalecer la presupuestación y dar sostenibilidad a las finanzas municipales, que es un reto importante. Pero siempre en esa línea de lograr cumplir los objetivos, ver más allá de un año, y para Contraloría es muy importante, pero sí aclarar que esa información plurianual es simplemente el resumen que Contraloría solicita de toda esa planificación plurianual que deben de realizar las instituciones. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención.